Una vivienda eco-friendly es una vivienda diseñada, construida, implementada con materiales, criterios, equipos y tecnologías que ayudan a reducir el impacto ambiental. Principalmente los beneficios son digamos a nivel macro, ayuda al cuidado general del medio ambiente y a un nivel micro podemos hablar del ahorro en gastos energéticos. En los ahorros energéticos tenemos principalmente el ahorro en la luz. Podemos utilizar paneles solares, luminarias LED, equipos a gas, equipos como la cocina, la terma, el horno, que antes eran equipos eléctricos que usaban demasiada energía. Ahora todo es a gas, es natural principalmente. Tenemos luminarias con certificados de eficiencia energética, utilizamos sensores de movimiento, timers, los cuales hacen que funcionen las luces en determinado momento y no estén prendidos todo el día derrochando energía. Para garantizar que nuestros proyectos puedan ser certificados como eco-friendly, solamente trabajamos con proveedores que tengan dichas certificaciones. Tienen que ser certificados internacionales de la familia ISO 14000 o pueden ser también certificados nacionales que los emite INACAL, CEAPAL o cualquier proveedor de energía.